En Sacaba, 71 personas fueron asestadas por violar la cuarentena dictada por el Gobierno Nacional para enfrentar la pandemia del coronavirus, en un operativo que realizaron los funcionarios policiales junto al personal de la alcaldía de su municipio en diferentes mercados y calles de esa población. Lastimosamente se tiene una cantidad de 71 personas asestadas, mismos por incumplimiento al decreto supremo, como también lo que es la cuarentena. Según informó el comandante regional de la policía de Sacaba, los detenidos circulaban en horas de la tarde y noche, incumpliendo las restricciones. Todavía hay algunas personas que están infringiendo, es decir, están circulando después del mediodía. Entonces, de acuerdo al decreto supremo, circular por las vías públicas ya es una infracción, es por eso que han sido conducidos para cumplir su asesto de 48 horas, digo de 8 horas. Gracias por ver el video.